Música Y se le llama abuelo al que camine este camino con el resto del fuego, con el resto del agua, con el resto del viento y con el resto de la madre tierra. Porque no podemos jalar un tabaco sin el soplo divino, sin el aire. Entonces el aliento de vida nos permite jalar un tabaco y soltarlo. Música Ah bueno, tenemos varios cantos. Uno es para pedir permiso a los rumbos del universo. Los abuelos dicen a las esquinas del universo a las cuales pertenecemos. No estamos aquí. Eso no nos pertenece. Nosotros le pertenecemos a eso. Hemos hecho cantos a los rumbos del universo, a las famosas esquinas del universo, en nombre de las cuatro razas. El blanco, el negro, los amarillos y los dos indígenas. Pues ha habido intercambio. Entonces un abuelo entrega a uno un collar y uno le entrega un collar al abuelo. Ese collar trae pues su energía, la energía de su pueblo, su etnia, su etnia indígena. Lo hacemos, compartimos nuestras cosas, pero compartimos también nuestras energías. Porque lo que él se lleva es igual como si yo lo tuviera. Música